El turismo regenerativo tiene las mismas bases del turismo sostenible, pero ahonda aún más en la idea de mejorar las condiciones medioambientales y la calidad de vida de los habitantes de un determinado lugar. Todo ello mediante diversas actividades económicas o no, tales como el consumo responsable en establecimientos y empresas locales, la contribución a la limpieza y recuperación, la colaboración con proyectos sociales que necesiten ayuda, la participación en proyectos de voluntariado con animales, el pensamiento y comportamiento ecológico. Contribuyamos a que durante nuestros viajes seamos agentes de cambio para regenerar el planeta mediante el desarrollo de la industria turística.